¿Normal que Santi Jiménez esté fuera? ¿Te parece de estos cuatro que tiene que el sacrificado tenga que ser el jugador del Feyenoord? Yo como digo, yo no soy analista, yo soy reportero. Pegado a selección el año pasado, me di cuenta que tiene su gente de confianza a muerte. Raúl y Funes More. Y en estos momentos, Henry va mejor en los ojos del Tata. Es decir, no me sorprende que sea Chaco el que quite, porque él ha sido muy fiel con su gente, aunque no esté al 100%. Ve todo lo que está haciendo para aguantar a Raúl, imagínense que Raúl no tenga un solo minuto y lo pruebe contra Polonia y pareciera que eso va a pasar. Bueno, según lo que contaron ahorita Jared y Mauricio, esa es la intención, ponerlo de titular contra Polonia después de dos meses y medio de no poner un partido. Pero te digo una cosa, le puedes hacer hasta un daño al jugador. Porque quieras o no, también la expectativa se va generando en toda la acción, en todos los seguidores, en el mismo Raúl. Súmale, ¿cuántas figuras mexicanas del deporte mundial tenemos ahorita? Canelo, Checo y Párale. Y se urge un futbolista, ¿no? Porque la presión hubiera estado sobre el chicharito. Al igual lo mejor que pueda haber pasado es traer al chicharito para desviarle la presión a Raúl. Pero es que aparte, bueno, es volver a retomar. Sí, sí, sí. Pero el momento del chicharito sí era para tomarlo en cuenta. Naturalmente. Cuando te dice que ha usado al piojo de nueve, ya Alexis va a nueve y al Chucky, pues mejor pon nueve, ¿no? O sea, que en una lista del Tata el chicharito sería el cincuenta y cinco, digamos, ¿no? Ahora, con el chicharito, con Raúl, con el Tecate y la Asociación Oficial. Ah, no, no, esa es otra cosa. ¿Cambian las aspiraciones de México con o sin ellos? O sea, México puede decir, ay, es que no tuvo una buena Copa del Mundo. Pero si Raúl al cien y Tecate al cien, si te ayuda. Sí, tú crees que es otra cosa, pero... Pero tampoco, porque siempre soñamos en el Nery Castillo, en el Guille Franco, en el Tuneo Nore. Siempre estamos esperando naturalizar a alguien y no pasa nada, tampoco, ¿no? Pensar e instalarte en los octavos con la ilusión del quinto partido. Y hasta ahí. Aquí la pregunta es si en México tiene posibilidades de avanzar, ¿no? Esa es la realidad que todos están analizando, ¿no? Y si serían muy distintas con estos futbolistas o sin ellos. Yo particularmente creo que México va con las mismas aspiraciones, convoque a quien, creo yo, no sé cómo lo ves tú. No, 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 muy apegado. Y el Sevilla... Lo he comentado en varias ocasiones. Y el Sevilla está cuidando a su producto. Nos estamos entrando en el tema del nueve, la lesión del Tecatito. Pero el funcionamiento colectivo general ha sido malo. Malo. Sí. Es la verdad. Ahora, también la expectativa de la selección mexicana en este momento no es diferente a la que ha habido en otros mundiales, ¿no? No, 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 no. Porque la del 2014 también había creado muy poca expectativa. Bueno, Juan, se calificó de panzazo. Pero yo sí creo que... Con rivales. Pero yo sí creo que el momento del futbolista es muy importante. Y en este momento, si él tiene vetado a Chicharito y no va a ir, ok, de acuerdo, es su decisión. Pero lo del Chiquito Jiménez se me haría una injusticia terrible dejar al Chiquito fuera y dejar a Funes Mori dentro. Cuando Funes Mori ni en momentos se encuentra. Entiendo la lealtad con Raúl Jiménez. Pero siempre hay esos casos, ¿no? Siempre hay esos casos. Ahorita pienso Jimmy Lozano, 2006, por ejemplo. Oye, Chiquis García, por ejemplo, 2006. El Javier Franco no le entraba el zapato en Sudáfrica y lo metieron de todos modos. Y te voy a decir una cosa. Y ahí el Chicharito estaba mejor. Que también, en determinado momento, para no cometer una injusticia con alguien, como considero que sería con Chiquito, pues llevas cuatro. Sí, pero él ya dijo cuatro. Brasil lleva nueve. Mira, yo... Ya dijo que cuatro no, Rafa. Yo de otros reportes que cubro, me encanta lo que dice Tiger Woods. Dice, tú te fregas todos los días, te la partes todos los días, para cuando llegue una competencia hacer lo que practicaste todos los días. Y lo que México ha venido practicando, como que no necesariamente es lo que quieres ver que ejecuten. No, que haga todo lo contrario, de hecho. Y es tanta la afición, lo que está pagando la gente, 30 mil dólares por ir a Qatar. Esa ilusión de que tenemos, de que vamos a ver a México, provoca que de repente no hablemos de la realidad que este equipo lleva jugando muy mal hace tiempo. Los americanos te pegaron en Las Vegas, en Denver, casi te ganan en la Azteca, ¿no? La celebración para ir al Mundial en el Azteca contra El Salvador parecía un funeral. Con los canadienses pasó lo mismo. Jamaica. Entonces, de repente, por arte de magia, de repente van a decir, pákales, todo cambió. No, no creo.